Nominaba el reloj Tendido en la colina Sobre la hierba fina Ya se había puesto el sol Nada importaba en la vida Nada superaría aquella sensación Cuando de repente se oyó Algo trajo un viento de luz Clave, ¿quién toca la clave? Clave, ¿qué ritmo a mi corazón? Despacio, sin descansar, sin vencer Es un clave que me hace clave Cada toque sin dolor Despertando lo que se durmió ¿Quién sabe? Me puse a caminar Persiguiendo el sonido Buscándole un sentido Bajando a la ciudad Hasta que di con el nido Bajo de aquel vestido La escuchaba vibrar Cuando de repente su voz Me preguntó Me preguntó Clave, clave, clave Clave, que en mi alma se clave Cada toque sin dolor Despertando lo que se durmió Ya sabes La clave ¿Quién tocó la clave? 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 La clave La clave ¿Quién tocó la clave? Elena, Rubén, Paco, Elena, Atacha, Betty, gracias a todos. Y Prometa, Alejandro Prometa. Disfruten del disco.